¿Aleluya? a ver nuestros sitios en internet sinjatora.org en español yacoswell.net en inglés el canal de Youtube Shalom 132 y ahora nuestra radio Sinjatora usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros en esta congregación en esta Keila, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso esta es la Parashah pekudei a veces en hebreo no hay mucha diferencia en la fonética entre la P y la B podía sonar como pekudei pero es pekudei con P P-E-K-U D-D-D-D-O E-I la Parashah anterior fue la 22 esta es la 23 y la Haftarah es la misma primera de Reyes capítulo 7 y miren esta es la última Parashah de Shemot aleluya es la última ahora esta Parashah empieza en Shemot 38 verso 21 Éxodo 38 verso 21 si amen y va hasta el 40 38 que es lo último de Shemot ya ¿aprendimos con la anterior? amen si hiciéramos un repaso como hace 8 días vas a ver cuántas cosas aprendimos ¿verdad? bueno ahora ¿qué significa pekudei? cuenta de cuenta de o sea rendir cuentas eso es lo que significa pekudei rendir cuentas llevamos buen tiempo bendito es el Abba es que el tiempo vale más que oro ahora el Abba Kadosh le pidió a Moshe que hiciera el Mishkan ¿fue así? sí ok entonces él pidió el Eterno pidió de de todo es decir a través de Moshe Moshe más bien pidió de todo para hacer el Mishkan entonces el Abba Kadosh le pidió a Moshe que hiciera el Mishkan entonces Moshe pidió de todo de todos los materiales esto el otro oro plata bronce cobre las telas etcétera etcétera de todo pidió ahora en esta Parashah de lo que se trata es que él anótenlo Moshe está rindiendo cuentas de eso se trata esta Parashah Aleluya Amén entonces vamos a Éxodo Shemot 38 vamos a ir a un verso antes el verso 20 si lo tienen ok todas las estacas del Mishkan y del atro alrededor eran de bronce punto y el verso 21 si lo tienen estas son las cuentas del Mishkan del Mishkan del testimonio las que se hicieron por orden de Moshe por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar hijo del Cohen Aarón a ver vamos a leer el 20 como para por así unir las dos 20 y 21 Amén ahora Aleluya al rendir cuentas es que Moshe está diciendo cómo y en qué fue utilizado lo que dieron anótenlo aquí se hace lo mismo cómo y en qué fue utilizado lo que se dio cómo y en qué fue utilizado lo que se dio voy a poner un ejemplo pero esto no pecamos o sea vamos es para enseñanza Roy vamos a ir para las pilas de micrófonos y lógico fuera del Shabbat ¿no? sí ve ve etc regresan con la nota Roy sobraron 50 centavos 50 centavos cualquier ah hombre ya quita esa monedita pues ni se ve y las de 10 centavos ni con microscopio pero bueno no entonces ah sí 50 centavos 50 centavos de cambio así se anota Jim créelo es muy importante eso porque eso a ver vamos a hablar de Moshe entonces él está diciendo cómo fue utilizado ¿qué aprendemos aquí de Moshe? se aprende la integridad de la persona anótelo anótalo por favor se aprende aquí la integridad de Moshe aleluya se aprende la integridad de Moshe dos como Moshe entonces era el hombre más humilde y en este caso íntegro da testimonio anótenlo da testimonio nadie puede nadie podía ahí decir Moshe es un ladrón hubo gente que quiso usurpar el poder ¿de acuerdo? la autoridad pero al infierno aleluya eso es otra cosa pero aquí nadie podía dudar de la integridad y entonces Moshe dio testimonio ahora lo he ministrado se tiene un pedazo de pan de Shabbat si se le corta un pedacito chiquitito aunque aparentemente no 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 se note ya no está íntegro ese lejem ese pan y si alguien dice mira te regalo este pan está completo ya está mintiendo porque le falta un pedacito entonces ni un pellizquito nada le falta un pedazo a ese pan que no nos falte un pedazo de integridad anótalo que no nos falte nada para ser íntegros esto habla de todo ministerio trabajo secular palabra cumplir la palabra que se da de acuerdo porque eso habla mucho de la integridad de una persona y del testimonio de la persona ahora si aquí Moshe no está dando una lección el eterno a través de Moshe no está dando una lección por su integridad y por su testimonio es como hablar sin palabra anótenlo eso vamos a aprender más recuerden es una una yeshiva una para que aprendamos si es hablar sin palabras la persona no tiene que decir es honrada que es honesta vamos da testimonio y se acabó es hablar sin palabras de acuerdo porque muchos a nivel general los que saben a veces no hablan y los que hablan no saben pero no quiero confundirlos es en es en varios sentidos entonces pero vamos quedémonos con la integridad y con el testimonio de acuerdo ahora vamos a ver quien también dio testimonio vamos a primero de samuel eso lo vimos en su momento en el capítulo 12 amados vamos para allá muchos les voy a dar medicina para los nervios porque eso de estar con el lapicero no hombre cálmate que te pasa eso eso es nervios es una ansiedad del diablo es quítate eso o esconde el lapicero pero esto que es eso que costan horrible eso bueno primero de samuel 12 verso 3 aquí estoy si lo tienen aquí estoy atestiguad contra mí delante de Yahweh delante de su ungido si he tomado el buey de alguno si he tomado el asno de alguno si he calumniado a alguien si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré que tremendo a ver todos el tres homen aquí estoy atestiguado a tu familia y a tu familia y a tu familia de sus hijos si he tomado lo que era el mundo si he tomado la casa del mundo si he agraviado a alguien si he agraviado a la familia o si alguien he tomado cohecho para hacer mejoras gestos como yo soy muy nervioso también pero no molesto al otro o sea ¿mis gestos te molestan? no pero el ruido ese sí molesta sí se entiende a ver ahora vamos a segunda de Corintios vamos para allá amados ajín ánimo ánimo pero quítate eso segunda de Corintios 7 verso 2 segunda de Corintios 7 ya estudiamos estas cartas ya están en video y en audio segunda de Corintios 7 2 en el canal de youtube shalom132 y en la página sinjatora.org segunda de Corintios 7 2 lo tienen admitidnos a nadie hemos agraviado a nadie hemos corrompido a nadie hemos engañado integridad testimonio todos el 2 amén aleluya ahora hay una enseñanza pero eterna porque es de Yahshua vamos a Lucas y lee Lucas 16 amados vamos para allá con gozo Lucas 16 verso 10 al 12 esto es esta es una enseñanza pero porque todo lo que dice Yahshua es eterno él es el Haba Lucas 16 verso 10 si lo tienen el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles quien os confiará lo verdadero y si en lo ajeno no fuisteis fieles quien os dará lo que es vuestro a ver lean todos nada más el verso 11 amén este pasuk ya lo expliqué desde hace tiempo está grabado en el Brijadashah a ver a qué se refiere en pocas palabras dice dice así perdón pues si en las riquezas injustas ¿qué es eso? que es injusto todo lo que él nos dio o sea inmerecido anótenlo que es inmerecido todo lo que él nos da o te lo ganaste o me lo gané no es inmerecido el aire que respiramos porque él es bueno respiramos es inmerecido que nuestro corazón siga latiendo es inmerecido el pan que nos da la leche para nuestros niños todo es inmerecido es a lo que se refiere muchos no habían entendido bien este pasuk entonces cuando dice es injusto quiere decir es inmerecido todo con las riquezas verdaderas ¿cuál? surrajamín dice pues si en las riquezas injustas o sea en las riquezas en todo lo que nos da inmerecidamente no somos fieles ¿quién os confiará lo verdadero? y parecería como que está contradiciéndose el Todopoderoso pero no pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles es decir a ver para que se entienda es injusto es inmerecido que nos haya bendecido ahora lo que ganemos por nuestro propio mérito en pocas palabras ¿quién ¿quién nos va a confiar que ganemos algo no me refiero al dinero sino en salvación es decir que lo verdadero él es Yahshua él es el camino la verdad y la vida ¿acaso podremos comprar la salvación? no no se puede comprar eso es a lo que se refiere todo lo que nos da es injusto o sea no porque él sea injusto la traducción está mal hecha para que se entienda que es inmerecido si alguien de acá puede decir no es que yo me lo merezco no estaríamos locos o habría algún loco una loca aquí o allá pero no no pensamos bien no nos merecemos nada pero él es bueno y él nos sana no porque seamos buenos él nos escucha no porque seamos buenos o escucharán el eterno a los amados ajín por lo bien que tocan entonces ya estarían confiando sus propias fuerzas o si yo predico bien o mal solamente es porque él es bueno nada más cuando entiende uno eso entonces entiende uno valga la abundancia que por más esfuerzos que hagamos no podemos darle nada pero si la alegría de ser obedientes eso si le podemos dar ahora vamos a ver aquí en Mateo vamos a Mateo vamos a Mateo amados ajín Matías juventicinco aleluya en el verso 14 les invito amados ajín que están viéndonos a través de internet los nuevecitos sobre todo escuchar muchos audios de la página ahora les recomiendo sinjatora.org o bien a través del radio sinjatora porque así se van muchas dudas ya no tendréas tantas dudas háganlo háganlo van a ver que bonito es Mateo 25 14 si porque el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos ahora pongan atención para empezar el que nos capacita es él ni siquiera nosotros según la capacidad de cada quien y hay un audio y no recordamos cuál es pero según lo que a ti te tocó eso fue lo justo de acuerdo sí o men porque vamos a Joseph el hijo de Jacob de Israel el patriarca le dio mucha responsabilidad pero porque le había dado mucha capacidad o sea que a cada quien unge de manera diferente dice así el 16 y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos todos el 16 o men 17 así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos 17 todos o men pero el que había recibido uno fue y cagó en la tierra y escondió el dinero de su adón de su señor después de mucho tiempo vino el adón de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos pecudei pecudei él va a pedir cuentas de lo que nos dio bendito es él y llegando el que había recibido nosotros vamos a dar cuentas y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo adón cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos aleluya y su adón le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu adón bendito es el abacados llegando también el que había recibido dos talentos dijo adón dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su adón le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu adón pero llegando también el que había recibido un talento dijo adón te conocía que eres hombre duro legalista en pocas palabras si le dicen legalista a un roe o a una saquena etcétera que guarde bien Torah pues es al eterno que se le está diciendo legalista en sí bueno dice 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo adón te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no se embaraste fíjate que blasfemia y recoges donde no esparciste que blasfemia todo es de él todo es de él por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo te doy este ministerio dice el eterno no como que no veo bien pero estás inventando al rato puedes quedarte ciego cuidado cuidado mucho cuidado de acuerdo te acuerdas de ese ejemplo que dije aquel que se estacionaba siempre en lugar prohibido que es para los paralíticos y acabó así mucho cuidado es que me duele mucho mucho la espalda te duele poquito puede servir cuidado te dolerá más la espalda que es que la maldición nunca viene sin causa bueno dice por lo cual tuve miedo 25 y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros dije yo que ya había bancos y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos aleluya porque al que tiene se le hará se le hará se le hará se le hará dado perdón y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al ciervo inútil echarle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir el crujir de dientes pecudei mira es hermoso la casa de Judá ministra estas para Shod precioso pero nada más Torah pero nosotros tenemos a Mashiach Yashua que gozo tenemos a Mashiach Yashua y entonces las para Shod es Torah y Torah viviente quien es Yashua Hamashiach no es menos es más aleluya es más bendito es Él ahora fíjense muy bien Él dio sabiduría la sabiduría viene de Él la gente cuando empieza ya a ensalzarse dice que sabe mucho etcétera y no reconoce que la sabiduría se la dio el Eterno se la quita o hace que se confunda ahorita vamos a explicar esto vamos a Shemot amados vamos a Éxodo 31 Éxodo 31 vamos para allá eso vamos hacia atrásito Éxodo 31 sí vamos para allá ahora en Éxodo 31 habíamos estudiado esto habló Yahweh a Moshe diciendo mira yo he llamado por nombre a Bezalel ¿se acuerdan? ya lo ministré el que habita o el que está a la sombra hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado de Ruaj de Elohim de Ruaj Acodes en sabiduría en inteligencia y en ciencia y en todo arte verso 6 y aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahizamak de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado entonces a ver estamos viendo la parasha que quiere decir que Moshe presentó cuentas de lo físico nosotros presentaremos cuentas de lo físico hasta cómo tratamos nuestro propio cuerpo si fue para fornicación o fue para bendición y recuerden que la masturbación es un pecado horroroso lo vamos a ver después porque peca la persona contra su propio cuerpo y le pesa por doble el pecado entonces a ver leímos que dio sabiduría entonces por lo tanto todo es de él no dice estos hombres eran muy sabios desde el principio no él eterno les dio sabiduría entonces si él da sabiduría él la pedirá anoten eso por lo de los talentos él da sabiduría es un talento digamos en los dones es un don de roja coris él la pedirá ¿qué es eso de dar sabiduría? ¿realmente da sabiduría? podemos decir que sí pero lo más correcto es que él presta sabiduría y él la exigirá él presta sabiduría ni siquiera es nuestra aleluya él presta sabiduría él la exigirá ¿recuerdan que el espíritu vuelve a Elohim que lo dio? ¿quién recuerda? vamos a Cuelet por los nuevecitos vamos para allá Eclesiastes vamos para allá rápido amados vamos para allá vamos para allá aleluya Cuelet capítulo 12 vamos para allá verso 7 12 verso 7 si el espíritu vuelve a él que no volverá todo todo es de él todo es de él todo nuestra vida te pertenece abacados todo todo 12 7 lo tienen y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio todos amén ahora el alma vuelve a Yahweh si si fue salva si no al mismo infierno entonces en pocas palabras así como está en Cuelet que el espíritu vuelve a él la sabiduría prestada regresa a él porque es de él bendito es él es decir todo lo que tenemos y en esto muchos se van a quitar hoy su orgullo aquí y allá todo lo que tenemos es prestado todo 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 es prestado somos mayordomos administradores pues entonces a ver pongo este ejemplo y eso es bien común pongan mucha atención amados a quien esto es bien común ya voy terminando alguien dice oye tengo una cita con una chica y y es viernes ¿no? social y quiero tienes un carro muy bonito préstamelo está bien silla pantalla esa muchacha y se va en el carro entonces se presume le mete al acelerador al acelerador y choca eso es súper común yo lo veo en cantidad de pacientes súper común porque el eterno lo avergüenza con lo prestado ¿qué no será en lo espiritual para los hijos de Israel? ahora explico esto si se sufren pérdidas y no era de él el carro entonces va a tener que pagar y pagar si tiene seguro no sé y hacer una trácala y entonces va de pecado en pecado no sé si me estoy dando a entender a ver el carro era prestado está presumiendo con algo prestado y muchos hijos de Israel presumen con algo prestado con la sabiduría prestada con la habilidad para mover una cámara no estoy hablando de los ajim o para tocar un instrumento para mover no estoy hablando de los ajim para mover un aparato de sonido para poner iluminación y presumen con algo prestado todo es de él todo es de él lo que hace el contador el contador lo que hace el arquitecto lo que hace el ajim de la imprenta lo que hace el médico etcétera y así y entonces la gente ellos no se llenan de orgullo pero la gente en sí pero muchos mesiánicos se llenan de orgullo con algo prestado ahora pongan atención yo dije que el carro era prestado y por presumir choca y eso mismo le toca le pasa a un mesiánico o falso mesiánico cree que la sabiduría es suya para tocar un instrumento o para operar un enfermo para cualquier cosa y paca te las cae porque está presumiendo con algo que le pertenece a Yahweh bendito es Yahshua que el eterno nos libre de eso amados ajim cierren su tanaj amados se le dio mal uso nosotros vamos a rendir cuentas de lo que el ojim nos dio vamos a rendir cuentas de lo que el ojim nos dio acomodalo vamos a rendir cuentas amados ajim de todo lo que nos dio no sea que nos pase como ese muchacho insensato pidió prestado un carro lo chocó y entonces sufrió pérdida con lo prestado fíjense a ver yo dije que es doble porque es prestado y tiene que pagar ni siquiera es de él y tiene que pagar no sé si me di entender creo que sí verdad ahora cuando alguien quiere presumir lo que no es es que vamos a ver esto en lo espiritual ya cierren su tanaje esténse bien atentos todos amados precios por favor hace ratito le platicaba yo a un buen aj que mi abuelo fue pastor de ovejas allá en España en Asturias en el norte de España esto que estoy diciendo es verdad mi abuelo me lo contaba y entonces lo mismo le sucedió le sucedió hace tiempo a un buena que está en esta congregación de visita él también fue pastor de ovejas y estábamos platicando hace ratito entre los dos cultos de eso y mi abuelo me decía algo que este hermano me recordó este buen aj las ovejas me decía mi abuelo las tenía que yo ir llevando con el callado con el callado así suave suave me decía mi abuelo y entonces no faltaba me decía hijo Javierín me decía mi abuelo no faltaba que una oveja quisiera ir a probar otros pastos allá siendo que aquí estaban muy buenos como me acuerdo de esa lección y fue tomándonos comiendo un pedazo de queso y una copa de vino tinto que tremendo y él con su puro ah que tremendos momentos pero no por el puro que después te platico y entonces me decía y Javierín se iban para allá y entonces tenía su manera de hablarle a las ovejas y entonces otra vez con el callado porque me decía y esto me lo recordó este buen ah si se iba una le seguían dos y tres y cuatro y cinco y quince y cincuenta y el rebaño se le podía ir donde no debía eso mismo está sucediendo ahora mismo en todo el mundo con los mesiánicos ¿qué tengo que hacer? yo soy el roe roe quiere decir pastor el callado el callado aquí hay buenos pastos ¿para qué te vas para allá? porque el problema es ese se sale una oveja y se lleva varias y eso es lo que sucede ¿o no? ¿es lo que sucede o no? sí ¿es lo que sucede o no a Jaiot? nadie te va a pegar ¿sucede o no? eso sucede eso sucede y entonces mi abuelo me decía hasta que llegábamos ya al corral y entonces ya iba yo metiendo a todas la agilidad del pastor él era pastor de ovejas y este buen act también fue ¿qué no será en lo espiritual donde hay el peligro de muerte? con lo que yo te expliqué sí yo soy judío creo en Yeshua ¿cuál? ¿quién es Yeshua? ¿cuál? ¿es el Abba? ¿el que todo lo puede? es decir ¿el todopoderoso? ¿el que nunca muere? porque él murió resucitó ¿es el mismo? no, bueno mira los jajamín explican que va a morir no, no entonces no es el mismo perdóneme ahora sí perdóneme pero discúlpeme sí doble para que se entienda perdóneme pero discúlpeme no yo Torah y Yeshua ¿quién es la Torah? ¡viviente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya! Ablehu A continuación